Con sorpresa y con indiferencia, porque las veces que vos me planteaste que fui candidato fui porque gané una elección interna. Entonces, concretamente, siempre, como dirigente justicialista, legitimé primero con la base, con la gente, con el pueblo, para ser candidato. Bueno, yo te voy a decir algo que lo hablamos el otro día telefónicamente y te voy a decir cuál es mi pensamiento al respecto, a pesar de que pueda sonar políticamente incorrecto. Todo el mundo sabe de mi origen peronista. Y ser peronista, más cuando esta doctrina, ideológicamente, su fundador, la basó en la Rerum Novarum, que es la encíclica de Juan XXIII que cambió los destinos de la Iglesia. O sea, tiene una doctrina profundamente humanística. Es una doctrina donde ser peronista es vivir como peronista, actuar como peronista y hablar como peronista. El Partido Justicialista es nada más que una herramienta electoral como puede ser cualquier partido. Hoy, el Partido Justicialista, a mi juicio, a pesar de que lo integro, porque salió de una lista de unidad para apoyar al gobernador de la Sota, no tiene ninguna legitimidad, porque nadie lo eligió. El padrón del peronismo, que hacía muchísimos años que no se actualiza, el 60, el 70% de los que integraban el padrón justicialista de ese momento deben estar muertos. Por lo tanto, no hay ningún trabajo político de base para comunicarse con la gente, no hay ningún trabajo para que la gente que es peronista, que dice un amigo mío, está escondida, haya participado en decisiones y demás de los últimos años, donde fueron candidatos justicialistas en otras listas, y hoy menos participa de una elección de un partido que nadie lo eligió, y de un candidato que tampoco nadie lo eligió. Está Calvo por un lado, está Peta por el otro, el Frente para la Victoria que también dice que quieren ser, está el justicialismo, es decir, ¿quiénes quieren todo esto detrás de la ruptura que se ve o se vislumbra? Te aclaro que yo no estoy por ningún lado, yo lo único que voy a hacer es un ofrecimiento a la sociedad de mi vocación de servicio, voy a lanzar una candidatura. Si la gente, el pueblo, estima que estoy en condiciones de representarlo, lo hará en las encuestas y demás. Si la gente no estima que yo soy el candidato para representarlos, no estaré en ningún lado. La realidad es que la sociedad política de Unión por Córdoba proviene desde que el intendente de ese momento de la Rosa firmó un acuerdo con el Partido Justicialista, junto con otros partidos y se conformó Unión por Córdoba. Todavía eso no se deshizo, eso sigue existiendo, hasta tanto las partes societarias de esta sociedad no irrumpan en una división, eso sigue existiendo. O sea, vuelvo a repetirte, la transmisión de sectores ideológicos, el Frente para la Victoria lo respeto porque milita y representa un sentido ideológico que yo no lo siento, que es el que está en el Gobierno Nacional. Indudablemente saben que yo no estoy en ese lugar. Pero lo respeto a su militancia. Con respecto a lo que hace algún otro candidato que me nombraste, que fue un concejal, bueno, lamentablemente después de 8 años en el Consejo, yo creo que fue demasiado tiempo para trabajar lo que te dije que no se trabajó. O sea, bajar a la gente, afiliar gente, trabajar con ellos, acceder a sus inquietudes, a sus necesidades. La verdad no sé qué es lo que pretende hacer ahora, me parece muy bien, si tiene intenciones de candidatearse, tal cual yo lo voy a hacer, que se largue a la escena. El pueblo decide, no lo decide uno. O sea, yo sigo sosteniendo que la legitimidad de la democracia es la gente participando. Si tenemos vocación política, todos debemos mostrarnos tal cual somos, imperfectos, cuasi perfectos o perfectos. Pero la realidad es que si eso no ocurre, ¿cómo sabe la gente o el pueblo de que tiene que legitimar algún candidato u otro? Por eso te digo, de todo lo que veo, lo único que tiene un programa serio, yo no sé quién va a ser el candidato si tiene candidato, lo único que veo que un programa serio, a pesar del desgaste político que te da tantos años en la permanencia del poder, lo único serio que veo, lo escuché el otro día en el mensaje, es el oficialismo. Porque el resto habla de candidato, pero no saben si pueden ser, qué van a ser y para qué quieren ser. ¿No tenés partido todavía o no podés nominar un partido? Estoy hablando con dos partidos que me han ofrecido la candidatura y todavía no los quiero alargar, si me disculpas, Miguel. Pero la realidad es que es muy simple, si yo tengo vocación de servicio y por eso lo hago, si yo tengo vocación de servicio, por eso me meto en las entidades, si yo tengo vocación de servicio, voy a tratar de demostrárselo a la ciudad. Y la ciudad sabe, la ciudad sabe, por muchos años que me conoce, con mis más y con mis menos, con mis errores y con mis virtudes, sabe de que tengo vocación de servicio. ¡Gracias!